Hola, ya hace un año que subí un video de cómo dibujar Stryker Eureka que quedó bastante feo la verdad, así que lo voy a remasterizar y te paso un tutorial de cómo dibujarlo mejor así que yo soy NC y comienzo Para empezar a dibujar Stryker Eureka lo que vamos a hacer es dibujar un círculo en el centro y luego dibujar un pentágono justo al costado de estos dibujaremos dos cilindros más y un cuadrado justo al frente del pentágono y dibujaremos los cilindros, uno más inclinado que otro y dibujaremos una paralela en la espalda unas paralelas simulando unas aletas ahora, luego de esto dibujaremos un cilindro abajo de los otros cilindros representando los antebrazos dibujaremos un círculo que vendría siendo el codo y otra vez dibujaremos como un tipo aleta y seguiremos y trazaremos una línea recta hasta crear un triángulo que vendría siendo el puño que estaría a la altura más o menos de la cabeza recuerda que si quieres ser saludado en el próximo video tienes que comentar en este video para ser saludado en el próximo ¡Suscríbete al canal! no te olvides pasarte por mi Tik Tok Neo Causa y recuerda que si quieres ser saludado en el próximo video solo tienes que ir aquí abajo y comentar agregamos detalles como la visera y otros más para poder delinear solamente son detalles como afinidad en los trazos y pulir algunas líneas y nada más recuerden que al entintar mínimo son dos trazos por cada línea trazada y aquí les va un dato curioso de Strike Lurica en la película es el único Jager capaz de derribar a un Caillou con solo tres golpes ya que tiene un núcleo de poder que en ese entonces sería el más poderoso en la película bueno para terminar del delineado vamos a tener que marcar las zonas oscuras en este caso he decidido que las zonas vendrán de la derecha a la izquierda así que pondré sombras en la izquierda porque es donde las sombras, la luz no entra entonces aquí luego de terminar el delineado empezaremos a colorear y para esto necesitaremos los siguientes colores necesitaremos azul negro morado un café claro o también puede ser melón o un mostaza y por último necesitaríamos rojo pero como solo se usa una vez no lo puse en pantalla y obviamente un amarillo para las para los lentes creo y un lápiz para el sombreado del gris y obviamente tienen que estar muy bien tajados así que los tajaré y luego regresemos bueno para pintarlo es bastante sencillo ponemos una capa de gris o de azul y encima ponemos una capa de gris o de azul o sea si pusiste gris en la primera capa vas a poner azul en la segunda si pusiste gris pondrás azul y si pusiste azul pondrás gris y luego así le da un toque un toque estético pero sinceramente yo les recomendaría que no usen tanto el azul que usen más el gris porque si no van a tener algunos problemas como yo los tuve pero luego los arreglé al final lo vamos a tener que pasar todo con un borrador para que no se sature tanto los colores porque se supone que Stryker Eureka es gris así que lo le vamos a pasar un borrador para que se difuminen más los colores bueno aquí yo los tienen los colores son como en el video oficiales de Stryker Eureka y pues es el proceso primero aquí estoy colocando la capa de azul luego la gris y por último morado en las zonas más oscuras junto a los sombreados negros y así por todo el dibujo ¡Gracias! 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 terminando el dibujo tendremos que borrar ligeramente por encima del coloreado para darle un tono más pálido y que se asemeje al gris y este sería el resultado final después de pasarle el borrador espero que les haya gustado y si es así dale like comenta para hacérselo en el próximo video mis redes sociales están en la descripción y en la pantalla como pueden ver y aquí les dejo un link de reproducción de los otros videos ¡Adiós!